¿Quién es? Vamos, un minuto y medio, dos minutos Eso, con cuidado Ariel No, Ari no, pará, pará Ariel, ¿te diste cuenta de lo que te pegó? No vayas corriendo para adelante, vamos No tenés que ir corriendo para adelante Nadie dice que plantees una lucha para atrás Bien, seguí con esa, Monini No plantees una lucha para atrás Pero tampoco corras para adelante porque sabés que te vas a comer una patada como esta Y fue bastante suave, te diría Eso Sueltito, Ari Un minuto y medio, ¿eh? Porque le estamos festejando el cumpleaños, Sarito Fue el otro día, pero no se lo pudimos festejar todavía No vayas a tanto al choque, Ari Movete suave Diez segundos, ¿eh? Diez segundos Bien, terminaste bien Bien, go man Chariot Kimle Bien, sentados Arriba, no, menos Arito Quedate Arito Luis también, quedate Arriba Josu y Ari Arriba Julieta y Luis Vamos, rápido Chariot Kimle Vamos, posición de defensa con control, lucha libre, despacito, ¿eh? Vamos Con control, lucha, pero con control Guardia armada, Ari Los puños que no sean redonditos, así caídos, ¿eh? Entran y salen rectos, Julieta Andamos, bien esa seguidilla, Josu de Puños, ahí Ves que se te hace así Entran y salen rectos los puños Te garantizo que van a entrar mejor que esos Que van a entrar mejor que esos puños Josu de Puños, ahí Tanto se te hace así Tanto se te hace así Y ya se te hace así ¡Bien, se te hace así! Que va a entrar mejor que eso Que va a entrar mejor que esos puños Te da así Y ya se va a entrar mejor que los puños Bien, igual Mucho al aire, pero bueno, lo resolviste Y tu mano, mirá Ese puño te pegó porque vos no lo tiraste Vamos Tenías que verlo tirado vos Hiciste solo la circular Mirá como sigue entrando ese puño ahí Y tu puño, ahí andamos Que se fue redondito igual Bien, goma Saludamos Chériot Kimner Bien, quedate Ari Bien, sentate Luis Sentado, sentado Bien, arriba Emiliano y Ariel Arriba Nacho y Nicolás Vamos, vamos rápido, rapidísimo Saludamos Chériot Kimner Vamos Con mucho control en lucha libre Vamos, vamos Nacho Usamos mucho la pata de costado, Nacho Saltito, Are Movete más, movete Usamos más la pata de costado Dejás que él te entre demasiado No haces nada Rápido esa pata de costado Para adelante Para adelante también No hace falta que vaya Movete Exacto Viene igual aunque fue un poquito baja Guardia armada Bien, siguen esos puños Pegaste uno solo Bien, siguen esos puños La entrada Vamos a ver No te quedes a recibir sin hacer nada, Nacho Hubieras hecho el giro Que hiciste recién Sobre la patada de él Pero vos te quedás con los brazos ahí Y no haces más nada Vamos Lo mismo que habíamos hablado Que había pasado con Micaela Bien, Emi Anímate Ahí ando Quisiste hacerlo Pero bien Vamos Lo hago Nacho Ahí andamos Bien ¿Cómo van? Ya estás sintiendo El cansancio ahorita Saludamos Chériot ¿Quién? Bien Sentados Arriba Luis Y Luis Arriba los dos Luises Vamos Vamos Luis Arriba Josu Ah, ya hiciste con Ariel, ¿no? Sí Arriba Carolina Sí, sí Sí, tal cual Saludamos Vamos Arito Vamos que estamos de cumpleaños Chériot ¿Quién es? Posición de defensa con control Lucha libre Vamos Vamos Arito Eso Combinaciones Luis Eso No le pongas los brazos Para que él pegue en los brazos Movete O patealo Y vuelve Arito Pero mucho Ahí está Sí Por el cumpleaños Escuchame ¿Sabés por qué te pegó esa ahí? Tardaste un siglo Entre la esquivada y la patada Entre que esquivaste y pateaste Tardaste pero un montón Te fuiste tan lejos Que para cuando volviste Ya ella pateó todo Y bueno Después terminó pegando abajo Pero Bien Y tu patada de vuelta Caro Vamos Eso Luis Ahí andamos Me animo Luis Carolina para adelante Él es muy livianito Para que vos des el paso atrás Después de tu ataque Y sigue para adelante Y sigue para adelante Eso Manos y piernas Piernas y manos Bien Combinos 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 Saludamos Chériot Kimné Bien Arriba Quedate Arito Última lucha con Luis Vamos Arriba Arriba Arito Así como estamos Saludamos Chériot Kimné Vamos Ya Un minuto diez Nada más Dale Ya Un minuto diez No es nada Eso Guardé arriba Arito Que te va a entrar el puño Ahí Eso Salgo cerrado igual Vamos Ya no da más Eso Y tus manos Ari para cuando los puños Te jugás todo un solo golpe Ari Por eso que después Te golpean Entra y sale ese golpe Bien Igual Eso es Treinta segundos Era un minuto diez Vamos Bien Veinte segundos Mirá 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 Como van Arriba Mirá 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 Gracias.